Como siempre, los viernes, Omar Cano nos presenta sus cambios de look hoy desde la peluquería. Hola Cristian, hola a todos, ¿cómo están en su casa? Bueno, acá estamos desde el salón para mostrarles, como todos los viernes, un nuevo cambio de look. En este caso estamos con Agustina, vamos a ver un corte de extendencia y va a ser durante mucho tiempo. Los laterales muy cortos, no rapados, dejando un poco largo para que no se vea la piel, pero conservando esta línea corta que está de modesta. Sobre esos cortos que lo hicimos sobre todos los laterales y la nuca, como podemos ver, dejamos toda la parte superior larga y la trabajamos en forma de gafos, anexándole unas mechas, unos pap a papel, en tonos malva, muy poco, como para dar un touch de luz sobre la parte superior, te diría del costado, y sobre este lateral también, solamente hicimos un patch para dar ese toque tan moderno que buscan las jovencitas. En este caso estamos mostrando un corte de línea juvenil, inspirador, espero que les sirva a todas las chicas que están viendo en este momento el programa. Lo hicimos para ellas, también puede ser un corte que se adapte a otro tipo de edades, porque como siempre digo, los cortes son atemporales, se adaptan para todo tipo de edades y todo tipo de cabello. Espero les haya gustado, les mando mis saludos como siempre, y nos volveremos a ver el próximo viernes. Gracias Cristian, gracias a todos.